Pero es lo peor, irte primero. Bueno, pero en esta que se van dos, es menos claro. No te vas solo, todos los compañeros son como mellizos. Se van de la manito dos, de la manito. Y además me dijeron que son cuatro en el Acuadaz. Esta limpiada va a ser cuatro. ¿Sumaron uno más? ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ay, Dios mío. Vos sé que lo usás. Se ve que quieren llegar a diciembre. No, vamos eligiendo ya entonces. Antes de ver. Cuidado porque la Acuadaz... Hay participantes en contra de ustedes también. Ay, qué miedo. Chocolate por la noticia. Sería la primera vez. Porque son muy imparciales. Imagínate, ellos son dos huéspedes. Ellos y vos también. Son como turistas. Ella ni siquiera, ella es reemplazante. Nosotros sabemos que hasta diciembre por lo menos nos quedamos. Bueno, me dijeron que vienen muy jugadas.